Si estamos buscando un video para hacer tu examen de naturalización americana y poder obtener tu ciudadanía, déjame decirte que acabas de llegar al video correcto. Mi nombre es Julio Herrera, esto se llama Julio Herrera Más, y aquí vas a encontrar las 100 preguntas más importantes para tu examen de naturalización americana. Independientemente de cualquier estado en la Unión Americana donde te encuentres, estas preguntas te van a servir para tu poder aprobar tu examen y hacerte ciudadano americano o ciudadana americana. Aquí vas a encontrar las 100 preguntas y respuestas de educación cívica y gobierno más importantes para poder completar tu examen de naturalización. La prueba de educación cívica, una prueba proporcionada por UCIS, el Servicio de Inmigración de los Estados Unidos, UCIS por sus siglas en inglés, el cual es la agencia federal que supervisa la inmigración legal a los Estados Unidos, por lo cual es parte del Departamento de Seguridad Nacional. Por eso tiene que memorizar estas 100 preguntas, ya que el UCIS le hará 10 preguntas de las 100 preguntas que usted va a aprender en este video. Por ende, es mejor que se las memorice las 100 para que así pueda contestar las 10 preguntas sin ningún tipo de problema. Por eso les invito a suscribirse a este canal, Julio Herrera Más, a activar la campana de notificaciones, y a seguirme también en mi Instagram, arroba Julio Herrera Blog, aquí en pantalla, para que pueda estudiar de una manera súper didáctica y poder aprobar su examen sin ningún inconveniente. Cientos de personas, o mejor dicho, miles de personas han aprobado con este video. En la prueba de naturalización, algunas preguntas pueden cambiar debido a elecciones o nombramientos recientes. Por ejemplo, si se eligió a un nuevo presidente de Estados Unidos, entonces la pregunta de quién es el presidente actual de Estados Unidos podría variar. Entonces hay algunas preguntas que podrían variar dependiendo de los nombramientos y condiciones actuales. Pero aquí, en este video, usted va a ver lo más actualizado con lo que usted va a poder aprobar su examen de naturalización. Si en un futuro hay algún update de este video, yo lo haré con todo el gusto del mundo. Por ende, les recomiendo, o mejor dicho, le aconsejo a que trate de mantenerse actualizado con las respuestas a estas preguntas. Puede hacerlo aquí en este canal. Tengo que decirles algo. UCIS no aceptará una respuesta incorrecta. Por ende, tiene que ir totalmente actualizado con las preguntas. Y para eso este video le sirve. Aunque UCIS esté consciente de que puede haber respuestas correctas adicionales, yo les recomiendo, yo les recomiendo que vea este video y dé las respuestas de educación cívica utilizando las respuestas proporcionadas a continuación. Comenzamos. ¿Cuál es una de las razones por las que los colonos llegaron a América? ¿Cuál es una de las razones por las que los colonos llegaron a América? Freedom, libertad, political liberty, libertad política, religious freedom, libertad religiosa, economic opportunity, oportunidades económicas. Practicar su religión. Practicar su religión. Escape persecution. Escapar de las persecuciones. Who lived in America before the Europeans arrived? Who lived in America before the Europeans arrived? ¿Quién vivía en America antes de que llegaran los europeos? ¿Quién vivía en América antes de que llegaran los europeos? ¿Qué grupo de personas fue llevado a América y vendido como esclavos? ¿Qué grupo de personas fue llevado a América y vendido como esclavos? Africans, africanos, people from Africa, gente de África. ¿Por qué los colonos lucharon contra los británicos? ¿Por qué los colonos lucharon contra los británicos? Because of high taxes. Because of high taxes. Debido a los altos impuestos. Taxation without representation. Impuestos sin representación. Because the British Army stayed in their houses, boarding, quartering. Porque el ejército británico se quedó en sus casas, pensión, alojamiento. Because they didn't have self-government. Porque no tenían autogobierno. Who wrote the Declaration of Independence? Who wrote the Declaration of Independence? ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Thomas Jefferson. Thomas Jefferson. Tomás Jefferson. Tomás Jefferson. When was the Declaration of Independence adopted? When was the Declaration of Independence adopted? ¿Cuándo se adoptó la Declaración de Independencia? ¿Cuándo se adoptó la Declaración de Independencia? July 4th, 1776. July 4th, 1776. Cuatro de julio de 1776. Cuatro de julio de 1776. There were 13 original states. Name three. There were 13 original states. Name three. Hubo tres estados originales. Nombre tres. Hubo tres estados originales. Nombre tres. New Hampshire. New Hampshire. Massachusetts. Massachusetts. Rhode Island. Rhode Island. Connecticut. Connecticut. New York. New York. New Jersey. New Jersey. Pennsylvania. 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 Delaware. Maryland. 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 Virginia. Virginia. North Carolina. North Carolina. South Carolina. South Carolina. South Carolina. And Georgia. And Georgia. Hay algo muy importante que quiero comunicarles a las personas que están viendo este video, que son mayores de 65 años. Si tiene 65 años o más y ha sido residente permanente legal de los Estados Unidos durante más de 20 años, puede estudiar solo las preguntas marcadas con un asterisco. What happened at the Constitutional Convention? What happened at the Constitutional Convention? ¿Qué sucedió en la Convención Constitucional? ¿Qué sucedió en la Convención Constitucional? The Constitution was written. The Constitution was written. Se redactó la Constitución. Se redactó la Constitución. The Founding Fathers wrote the Constitution. The Founding Fathers wrote the Constitution. Los padres fundadores escribieron la Constitución. Los padres fundadores escribieron la Constitución. When was the Constitution written? When was the Constitution written? ¿Cuándo se redactó la Constitución? ¿Cuándo se redactó la Constitución? 1787. 1787. 1787. 1787. The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name one of the writers. Los papeles federalistas que apoyaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombre uno de los escritores. James Madison. Alexander Hamilton. John Jay. And Publius. What is one thing Benjamin Franklin is famous for? ¿Por qué es famoso Benjamin Franklin? U.S. Diplomat. Diplomático estadounidense. Oldest member on the Constitutional Convention. Miembro más antiguo de la Convención Constitucional. First Postmaster General of the United States. Primer director general de Correos de los Estados Unidos. Writer of Poor Richard's Almanac. Fue el autor del almanaque del pobre Richard. Started the first free libraries. Inició las primeras bibliotecas gratuitas. Who is the father of our country? ¿Cuál es el padre de la patria de nuestro país? George Washington. Who is the first president? ¿Quién fue el primer presidente? George Washington. Ahora en esta parte vamos a hablar de los años 1800 hacia arriba. What territory did the United States buy from France in 1803? What territory did the United States buy from France in 1803? ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? The Louisiana Territory. Louisiana. El territorio de Louisiana. Louisiana. Name what were fought by the United States in the 1800s. Mencionen una guerra que peleó Estados Unidos en el siglo XVIII. War of 1812. Guerra de 1812. Mexican-American War. Guerra México-Estadounidense. Civil War. La Guerra Civil. Spanish-American War. La Guerra Hispano-Estadounidense. Name the U.S. War between the North and the South. Name the U.S. War between the North and the South. Nombre la guerra de Estados Unidos entre el norte y el sur. Nombre la guerra de Estados Unidos entre el norte y el sur. The Civil War. La Guerra Civil. The War Between the States. La Guerra Entre los Estados. Name one problem that lead to the Civil War. Name one problem that lead to the Civil War. Nombre un problema que condujo a la Guerra Civil. Nombre un problema que condujo a la Guerra Civil. Slavery. La Esclavitud. Economic Reasons. Razones Económicas. State Rights. Derechos de los Estados. What was one important thing that Abraham Lincoln did? What was one important thing that Abraham Lincoln did? ¿Qué fue algo importante que hizo Abraham Lincoln? ¿Qué fue algo importante que hizo Abraham Lincoln? Freed the slaves. Emancipation Proclamation. Liberó a los esclavos. Liberó a los esclavos. Proclamó la Emancipación. Proclamó la Emancipación. Saved or preserved the Union. Salvó o preservó la Unión. Lead the United States during the Civil War. Dirigió a los Estados Unidos durante la Guerra Civil. What did the Emancipation Proclamation do? What did the Emancipation Proclamation do? ¿Qué hizo la Proclamación de Emancipación? ¿Qué hizo la Proclamación de Emancipación? Freed the slaves. Liberó a los esclavos. Freed the slaves in the Confederacy. Liberó a los esclavos en la Confederación. Freed the slaves in the Confederate States. Liberó a los esclavos en la mayoría de los estados del sur. What did Susan B. Anthony do? What did Susan B. Anthony do? ¿Qué hizo Susan B. Anthony? ¿Qué hizo Susan B. Anthony? Fout for women's rights. Luchó por derechos de la mujer. Luchó por derechos de la mujer. Fout for civil rights. Fout for civil rights. Luchó por derechos civiles. Luchó por los derechos civiles. Bien, en esta etapa ahora nos vamos con la reciente historia de Estados Unidos. Y con información histórica importante. Si el video hasta ahora te ha servido, te pido por favor que este gran esfuerzo que hemos hecho para llevarte un buen contenido, te suscribas en este momento y le compartas este video a cualquier persona que esté estudiando para la ciudadanía americana. Dale like al video y deja tu comentario. Continuamos. Name one war fought by the United States in the 1900s. Name one war fought by the United States in the 1900s. Menciona una guerra que peleó Estados Unidos en la década de 1900. Menciona una guerra que peleó Estados Unidos en la década de 1900. Who was the president during World War I? ¿Quién fue el presidente de Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial? Woodrow Wilson. Woodrow Wilson. Who was president during the Great Depression and World War II? Who was the president during the Great Depression and World War II? Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt. Who did the United States fight in World War II? ¿Con quién luchó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? ¿Con quién luchó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Japan, Germany, and Italy. Japón, Alemania, e Italia. Japón, Alemania, e Italia. Before he was president, Eisenhower was a general. What war was he in? Before he was president, Eisenhower was a general. What war was he in? Antes de ser presidente, Eisenhower fue a general. ¿En qué guerra estuvo? Antes de ser presidente, Eisenhower fue a general. ¿En qué guerra estuvo? World War II. En la Segunda Guerra Mundial. During the Cold War, what was the main concern of the United States? Durante la Guerra Fría, ¿cuál fue la principal preocupación de Estados Unidos? Durante la Guerra Fría, ¿cuál fue la principal preocupación de Estados Unidos? ¿Qué movimiento trató de acabar con la discriminación racial? ¿Qué movimiento trató de acabar con la discriminación racial? Civil Rights Movement. Civil Rights Movement. Movimiento de los Derechos Civiles. Movimiento de los Derechos Civiles. What did Martin Luther King Jr. do? What did Martin Luther King Jr. do? ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Fought for civil rights. Fought for civil rights. Luchó por los derechos civiles. Luchó por los derechos civiles. Worked for equally for all Americans. Worked for equally for all Americans. Trabajó por la igualdad de todos los estadounidenses. Trabajó por la igualdad de todos los estadounidenses. What may or event happened on September 11, 2001 in the United States? What may or event happened on September 11, 2001 in the United States? ¿Qué evento importante ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos? Attacked the United States. Attacked the United States. Atacaron a los Estados Unidos. Atacaron a los Estados Unidos. Name one American Indian tribe in the United States. Name one American Indian tribe in the United States. Mencione una tribu de indios americanos en los Estados Unidos. Mencione una tribu de indios americanos en los Estados Unidos. En UCIS a usted le van a entregar una lista federal en donde se reconocen las tribus específicas de los Estados Unidos. Sin embargo, aquí les voy a mencionar algunas. Cherokee, Navajo, Sioux, Chipiwa, Choctaw, Pueblo, Apache, Iroquois, Greek, Blackfeet, Seminole, Cheyenne, Arawak, Shawnee, Mohegan, Huron, Onida, Lakota, Crow, Tetón, Hopi, and Inuit. Ok, ahora vamos a hablar un poco de geografía. Name one of the two longest rivers in the United States. Mencione dos de los ríos más grandes de los Estados Unidos. Missouri River and Mississippi River. El río Missouri y el río Mississippi. What ocean is on the west coast of the United States? What ocean is on the west coast of the United States? ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? Pacific Ocean. Pacific Ocean. Océano Pacífico. Océano Pacífico. What ocean is on the east coast of the United States? What ocean is on the east coast of the United States? ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? Atlantic Ocean. Atlantic Ocean. Océano Atlántico. Océano Atlántico. Name one U.S. territory. Name one U.S. territory. Mencione un territorio de Estados Unidos. Mencione un territorio de Estados Unidos. Puerto Rico. Puerto Rico. U.S. Virgin Islands. Islas Vírgenes de los Estados Unidos. American Samoa. Samoa Americana. Northern Mariana Island. Islas Marianas del Norte. Guam. Guam. Name one state that borders Canada. Name one state that borders Canada. Nombre un estado que limita con Canadá. Nombre un estado que limita con Canadá. Name one state that borders Mexico. Name one state that borders Mexico. California. California. New Mexico. And Texas. What is the capital of the United States? ¿Cuál es la capital de Estados Unidos? Washington D.C. What is the Statue of Liberty? New York Harbor o el puerto de Nueva York. And Liberty Island. Liberty Island. Si el video te ha gustado, por favor suscríbete, dale like y compárteselo a una persona que esté estudiando para la ciudadanía de Estados Unidos. Suscríbete en este momento, es gratis. Continuamos. Principles of American Democracy. ¿Cuáles son los principios de la democracia estadounidense? What is the supreme law of the land? What is the supreme law of the land? ¿Cuál es la ley suprema de la tierra? The Constitution. The Constitution. La Constitución. Siguiente pregunta. What does the Constitution do? En español, esto significa, ¿qué hace la Constitución o para qué sirve? ¿Qué hace la Constitución y para qué sirve? What does the Constitution do? La respuesta es, la respuesta es, set up the government. Set up the government. Establece el gobierno. Establece el gobierno. Defines the government. Defines the government. Define el tipo de gobierno. Define el tipo de gobierno. Protects basic rights of Americans. Protects basic rights of Americans. Protege los derechos básicos de los estadounidenses. Protege los derechos básicos de los estadounidenses. The idea of self-government is in the first three words of the Constitution. What are these words? La idea de autogobierno está en las tres primeras palabras de la Constitución. ¿Qué son estas palabras? ¿O qué significan estas palabras? We the people. We the people. Nosotros la gente. Nosotros la gente. Número cuatro. What is an amendment? What is an amendment? ¿Qué es una enmienda? ¿Qué es una enmienda? A change to the Constitution. A change to the Constitution. An addition to the Constitution. An addition to the Constitution. Un cambio a la Constitución. Un cambio a la Constitución. Y una adición a la Constitución. Y una adición a la Constitución. ¿Cómo llamamos a las 10 primeras reformas a la Constitución? ¿Cómo llamamos a las 10 primeras reformas a la Constitución? The Bill of Rights. El Proyecto de Ley de los Derechos. What is one right or freedom from the First Amendment? What is one right or freedom from the First Amendment? ¿Cuál es un derecho o libertad de la Primera Enmienda? Speech. Religion. Assembly. Press. Petition de Government. Libertad de Expresión. Religión. Asamblea. Prensa. Y petición al gobierno. How many amendments does the Constitution have? How many amendments does the Constitution have? ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? Twenty-seven. Twenty-seven. Veintisiete. Veintisiete. What did the Declaration of Independence do? What did the Declaration of Independence do? ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? Announced our independence from Great Britain. Announced our independence from Great Britain. Declared our independence from Great Britain. Declared our independence from Great Britain. Said that the United States is free from Great Britain. What are two rights of the Declaration of Independence? What are two rights of the Declaration of Independence? Life, liberty, pursuit of happiness. ¿Cuáles son los derechos en la Declaración de Independencia? Vida, libertad y búsqueda de la felicidad. Vida, libertad y búsqueda de la felicidad. What is freedom of religion? ¿Qué es la libertad de religión? ¿Qué es la libertad de religión? You can practice any religion or not practice a religion. You can practice any religion or not practice a religion. ¿Puedes practicar cualquier religión o no practicar ninguna religión? ¿Cuál es el sistema económico en los Estados Unidos? ¿Cuál es el sistema económico en los Estados Unidos? Capitalist economy, market economy. Capitalist economy, market economy. Economía capitalista, economía de mercado. Capitalist economy, market economy. What is the rule of law? What is the rule of law? ¿Qué es el estado de derecho? ¿Qué es el estado de derecho? Everyone must follow the law. Leaders must obey the law. Government must obey the law. No one is above the law. Todos deben cumplir la ley. Los líderes deben cumplir la ley. El gobierno debe obedecer la ley. Nadie está por encima de la ley. Hablemos del sistema de gobierno. System of government. System of government. Name one branch or part of the government. Nombre una rama o parte del gobierno. Congress. Legislative. President. Executive. The courts. Judicial. Congreso. Legislativo. Presidente. Ejecutivo. Ejecutivo. Los tribunales. Y judicial. What stops one branch of government from becoming too powerful? What stops one branch of government from becoming too powerful? ¿Qué impide que una rama del gobierno se vuelva muy poderosa? ¿Qué impide que una rama del gobierno se vuelva muy poderosa? Check and balances. Separation of powers. Pesos y contrapesos. Separación de poderes. Pesos y contrapesos. Separación de poderes. Who is in charge of the executive branch? Who is in charge of the executive branch? ¿Quién está a cargo del poder ejecutivo? ¿Quién está a cargo del poder ejecutivo? The president. The president. El presidente. El presidente. Who makes federal laws? Who makes federal laws? ¿Quién hace las leyes federales? ¿Quién hace las leyes federales? Congress. Senate and House of Representatives. U.S. or National Legislature. El Congreso. Senado y Cámara de Representantes. Legislatura de Estados Unidos o Nacional. What are the two parts of the U.S. Congress? What are the two parts of the U.S. Congress? ¿Cuáles son las dos partes del Congreso de Estados Unidos? ¿Cuáles son las dos partes del Congreso de Estados Unidos? The Senate and House of Representatives. El Senado y la Cámara de Representantes. How many U.S. Senators are there? How many U.S. Senators are there? ¿Cuántos senadores de Estados Unidos hay? ¿Cuántos senadores de Estados Unidos hay? One hundred. One hundred. Cien. Cien. We elect a U.S. Senator for how many years? We elect a U.S. Senator for how many years? ¿Por cuántos años elegimos a un senador estadounidense? ¿Por cuántos años elegimos a un senador estadounidense? Six years. Six years. Por seis años. Por seis años. Who is one of your state U.S. Senators now? Who is one of your state senators now? ¿Quién es uno de los senadores estadounidenses en su estado ahora mismo? ¿Quién es uno de los senadores estadounidenses en su estado ahora mismo? Paréntesis. Esta pregunta varía de estado en estado. Por favor, conteste. ¿Quién es uno de los senadores en su estado en el que usted vive en este preciso momento? ¿Quién es uno de los senadores en este preciso momento en uno de sus estados? O sea, en el estado en el que usted se encuentra ahora mismo. Quizás usted me está viendo desde California. Y allá el senador en ese momento es una persona. Investigue quién es el senador en su estado en ese momento. Quizás me está viendo en Nueva Jersey, en Nueva York, en Pensilvania, en Connecticut y varía de estado a estado. Entonces, esta pregunta es para las personas de cada estado. Esta pregunta usted va a investigar quién es el senador en su estado en este momento. Aprovecho en este momento para pedirte, por favor, que te suscribas. Este video lo hacemos con muchísimo esfuerzo. Por favor, dale like y compártelo a cualquier persona por WhatsApp o cualquier red social que esté estudiando para obtener su ciudadanía americana. Continuamos. The House of Representatives has how many voting members? The House of Representatives has how many voting members? ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? 435. 435. Cuatrocientos treinta y cinco. Cuatrocientos treinta y cinco. We elect a U.S. Representative for how many years? We elect a U.S. Representative for how many years? Two years. Two years. ¿Por cuántos años elegimos nuestros representantes en los Estados Unidos? Por dos años. Por dos años. Name your U.S. Representative. Name your U.S. Representative. Nombre a su representante de Estados Unidos. Nombre a su representante de Estados Unidos. Paréntesis. Aquí las respuestas variarán. Los residentes de territorios con delegados o comisionados residentes, sin derecho a voto, pueden proporcionar el nombre de ese delegado o comisionado. También es aceptable cualquier declaración de que el territorio no tiene representantes con derecho a voto en el Congreso. Who does a U.S. Senator represent? Who does a U.S. Senator represent? All people of the state. All people of the state. Why do some states have more representatives than other states? ¿Por qué algunos estados tienen más representantes que otros estados? Because of the state's population. Because they have more people. Because some states have more people. Debido a la población del estado. Porque tienen más gente. Y porque algunos estados tienen más gente. We elect a president for how many years? We elect a president for how many years? ¿Por cuántos años elegimos a nuestro presidente? ¿Por cuántos años elegimos a nuestro presidente? Four years. Four years. Four years. Cuatro años. Cuatro años. In what month do we vote for president? In what month do we vote for president? ¿En qué mes votamos por el presidente? ¿En qué mes votamos por el presidente? ¿O elegimos al presidente? November. November. Noviembre. Noviembre. What is the name of the president of the United States now? What is the name of the president of the United States now? ¿Cuál es el nombre del presidente de los Estados Unidos ahora? ¿Cuál es el nombre del presidente de los Estados Unidos ahora? Como ustedes pueden ver, esta pregunta puede variar dependiendo de la época en la que le toque la naturalización. En este video, usted está aprendiendo cuál es el presidente de los Estados Unidos en este momento. El día que vaya a hacer el examen, usted debe contestar cuál es el presidente de los Estados Unidos actualmente, en este momento. La pregunta en un futuro podría variar. ¿Cuál es el nombre del vicepresidente de los Estados Unidos ahora? ¿Cuál es el nombre del vicepresidente de los Estados Unidos ahora? Como puede ver, esta pregunta puede variar con el tiempo. Usted debe de contestar cuál es el nombre del vicepresidente de los Estados Unidos actualmente, en este momento. Si el presidente ya no puede servir, ¿quién se convierte en el presidente? Si el presidente ya no puede servir, ¿quién se convierte en el presidente? The vicepresident. The vicepresident. El vicepresidente. El vicepresidente. If both, the president and the vicepresident can no longer serve, who becomes president? The Speaker of the House. The Speaker of the House. El Presidente de la Cámara. El Presidente de la Cámara. Who is the Commander-in-Chief of the Military? Who is the Commander-in-Chief of the Military? ¿Quién es el Comandante-en-Jefe de las Fuerzas Armadas? ¿Quién es el Comandante-en-Jefe de las Fuerzas Armadas? The President. The President. El Presidente. El Presidente. Who signed bills to become laws? Who signed bills to become laws? The President. The President. ¿Quién firma los proyectos de leyes para convertirlos en leyes? ¿Quién firma los proyectos de leyes para convertirlos en leyes? El Presidente. El Presidente. El Presidente. El Presidente. ¿Quién veta los proyectos de ley? ¿Quién veta los proyectos de ley? El Presidente. El Presidente. ¿Qué hace el Gabinete del Presidente? ¿Qué hace el Gabinete del Presidente? Advises the President. Advises the President. ¿Aconseja al Presidente o asesora al Presidente? ¿Aconseja al Presidente o asesora al Presidente? Es lo mismo, aconsejar, asesorar. ¿Cuáles son dos puestos a nivel de Gabinete? ¿Cuáles son dos puestos a nivel de Gabinete? Secretaría de Comercio. 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 y Servicios Humanos, Secretaría de Salud y Servicios Humanos, Secretary of Homeland Security, Secretary of Homeland Security, Secretaría de Seguridad Nacional, Secretaría de Seguridad Nacional, Secretary of Housing and Urban Development, Secretary of Housing and Urban Development, Secretaría de Vivienda y Desarrollo Urbano, Secretaría de Vivienda y Desarrollo Urbano, Secretary of Interior, Secretary of Interior, Secretaría del Interior, Secretaría del Interior, Secretary of Labor, Secretary of Labor, Secretaría de Trabajo, Secretaría de trabajo. Secretary of State. Secretaría de Estado. Secretaría de Estado. Secretary of Transportation. Secretary of Transportation. Secretaría de Transporte. Secretaría de Treasury, Secretary of Treasury, Secretaría del Tesoro, Secretaría del Tesoro, Secretary of Veterans Affairs, Secretary of Veterans Affairs, Secretaría de Asuntos de Veteranos, Secretaría de Asuntos de Veteranos, Attorney General, Attorney General, Fiscal General, Fiscal General, Vice President, Vice Presidente, Vice Presidente. En la pregunta solo le pide que mencione a dos funcionarios del estado público, dos funcionarios. No tiene que mencionar todos los que acabamos de mencionar, pero sí tiene que saber cuáles son los diferentes tipos de secretarías de estado, de Estados Unidos, para cuando le hagan la pregunta usted pueda mencionar dos. What does the judicial branch do? 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 Reviews laws. Reviews laws. Revisa leyes. Revisa leyes. Explains laws. Explains laws. Explica Results disputes. Disagreements. Results disputes. Disagreements. Resuelve disputas. Desacuerdos. Resuelve disputas. Desacuerdos. Decides if a law goes against the Constitution. Decides if a law goes against the Constitution. What is the highest court in the United States? What is the highest court in the United States? Cuál es el Tribunal Supremo de los Estados Unidos? Cuál es el Tribunal Supremo de los Estados Unidos? The Supreme Court. The Supreme Court. La Corte Suprema. La Corte Suprema. How many justices are on the Supreme Court? How many justices are on the Supreme Court? Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? Esta pregunta puede variar con el tiempo. Por eso, para informarse de cuántos jueces hay actualmente en la Corte Suprema de Estados Unidos, visite uses uses.gov barra citizenship barra test-top dates. Who is the Chief Justice of the United States now? Who is the Chief Justice of the United States now? ¿Quién es el presidente del Tribunal Supremo en los Estados Unidos ahora? ¿Quién es el jefe del Tribunal Supremo de los Estados Unidos ahora? Para esta pregunta, también varía con el tiempo y varía de las posiciones. Ahora puede ser una persona, antes fue otra, en el futuro puede ser otra. Para la respuesta actual de esta pregunta, visite us.gov barra citizenship barra test-top updates. Under our Constitution, some powers belong to the federal government. What is one power of the federal government? Según nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal ahora mismo? To print money. To print money. Imprimir dinero. To declare war. To declare war. Declarar la guerra. Declarar la guerra. To make an army. To make an army. Hacer un ejército. Hacer un ejército. To make treaties. To make treaties. Hacer tratados. Hacer tratados. Under our Constitution, some powers belong to the states. What is one power of the states? What is one power of the states? De acuerdo con nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los estados. ¿Cuál es un poder de los estados? Provide schooling and graduation. Brindar escolarización y educación. Provide protection. Police. Brindar protección. Policía. Provide safety. Fire departments. Brindar seguridad. Cuerpo de bomberos. Give a driver license. Otorgar una licencia de conducir. Aprove sunning and land use. Aprobar la zonificación y el uso de la tierra. Who's the governor of your state now? Who's the governor of your state now? Las respuestas variarán. Como ustedes saben, cada estado tiene un gobernador y eso se va cambiando con el tiempo. Usted va a contestar cuál es el gobernador de su estado en este momento. Pero esto tiene una excepción. Los residentes del Distrito de Colombia deben responder que el Distrito de Colombia no tiene un gobernador. What is the capital of your state? What is the capital of your state? ¿Cuál es la capital de su estado? ¿Cuál es la capital de su estado? Al igual que la pregunta anterior, esta pregunta puede variar porque cada estado tiene una capital. Y usted me está viendo desde puntos diferentes de Estados Unidos. Entonces usted debe contestar cuál es la capital de su estado. Sin embargo, los residentes del Distrito de Colombia deben responder, Distrito de Colombia no es un estado y no tiene capital. Los residentes de los diferentes territorios de Estados Unidos deben nombrar la capital de su estado. ¿Cuál es la capital de su estado? ¿Cuáles son los dos partidos políticos principales en los Estados Unidos? ¿Cuáles son los dos partidos políticos principales en los Estados Unidos? Demócrata y republicano. Demócrata y republicano. What is the political party of the president now? What is the political party of the president now? ¿Cuál es el partido político del presidente actual? ¿Cuál es el partido político del presidente actual? Como saben, aquí la pregunta varía con los años, con el tiempo. ¿Cuál es el partido político al que pertenece el presidente actual de Estados Unidos? Esa debe ser su respuesta en el examen. What is the name of the speaker of the House of Representatives now? What is the name of the speaker of the House of Representatives now? ¿Cuál es el nombre del presidente de la Cámara de Representantes ahora mismo? Como ya sabe, esta pregunta varía con el tiempo. Usted debe averiguar cuál es el nombre del presidente de la Cámara de Representantes ahora mismo. Para eso puede hacerlo directamente en uses.gov barra citizenship barra test of dates. También lo puede buscar en Google. Usted escribe a sí mismo cuál es el nombre de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ahora mismo. Hay cuatro enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. Describa una de ellos ahora. Hay cuatro enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. Describa una de ellos. Citizen 18 and older can vote. Ciudadanos mayores de 18 años pueden votar. You don't have to pay a pool tax to vote. No tiene que pagar un impuesto de capitación para votar. Any citizen can vote. Women and men can vote. Cualquier ciudadano puede votar. Mujeres y hombres pueden votar. A male citizen of any race can vote. Un ciudadano masculino de cualquier raza puede votar. What is one responsibility that is only for United States citizens? What is one responsibility that is only for United States citizen? Cuál es una responsabilidad que solo es para los ciudadanos de los Estados Unidos? Cuál es una responsabilidad que solo para los ciudadanos de los Estados Unidos? Serve on a jury. Servir en un jurado. Vote in federal election. Votar en una elección federal. Name one right only for United States citizens. Name one right only for United States citizens. Vote in a federal election. Vote in a federal election. Votar en una elección federal. Votar en una elección federal. Run for federal office. Postularse para un cargo federal. Postularse para un cargo federal. What are two rights for everyone living in the United States? What are two rights for everyone living in the United States? Cuáles son dos derechos de todas las personas que viven en los Estados Unidos? Cuáles son dos derechos de todas las personas que viven en los Estados Unidos? Freedom of Expression. Freedom of Expression. Libertad de expresión. Libertad de expresión. Freedom of Speech. Freedom of Speech. Libertad para hablar. Libertad para hablar. Freedom of Assembly. Freedom of Assembly. Libertad para reunirse. Libertad para reunirse. Freedom to petition the government. Freedom to petition the government. Libertad de petición al gobierno. Libertad de petición al gobierno. Freedom of Religion. Freedom of Religion. Libertad de religión. Libertad de religión. The right to bear arms. The right to bear arms. El derecho a portar armas. El derecho a portar armas. What do we show loyalty to when we say the Pledge of Allegiance? What do we show loyalty to when we say the Pledge of Allegiance? ¿A qué mostramos lealtad cuando decimos el juramento a la bandera? ¿A qué le mostramos lealtad cuando decimos el juramento a la bandera? The United States. A los Estados Unidos. The flag. A la bandera. What is one promise you make when you become a United States citizen? ¿Cuál es una promesa que haces cuando te conviertes en ciudadano de los Estados Unidos? ¿Cuál es una de las promesas que haces cuando te conviertes en ciudadano de los Estados Unidos? Give up loyalty to other countries. Renunciar a la lealtad a otros países. Defend the Constitution and Law of the United States. Defend the Constitution and Laws of the United States. Defender la Constitución y las Leyes de Estados Unidos. Defender la Constitución y las Leyes de Estados Unidos. Obey the Laws of the United States. Obedecer las Leyes de los Estados Unidos. Obedecer las Leyes de los Estados Unidos. Serve in the U.S. military if needed. Serve in the U.S. military if needed. Servir en el Ejército de los Estados Unidos si es necesario. Servir en el Ejército de los Estados Unidos si es necesario. Serve do important work for the nation if it's needed. Servir. Hacer un trabajo importante para la nación si es necesario. Servir. Hacer un trabajo importante para la nación si es necesario. Be loyal to the United States. Be loyal to the United States. Sea leal a los Estados Unidos. Sea leal a los Estados Unidos. How well do citizens have to be to vote for president? How well do citizens have to be to vote for president? ¿Qué edad deben tener los ciudadanos para votar por el presidente? ¿Qué edad deben tener los ciudadanos para votar por el presidente? 18 and older. 18 and older. 18 and older. 18 and older. 18 años o más. 18 años o más. ¿Cuáles son dos formas en que los estadounidenses pueden participar en su democracia? ¿Cuáles son dos formas en las que los estadounidenses pueden participar en su democracia? Vote. Votar. Join a political party. Unirse a un partido político. Help with a campaign. Ayudar con una campaña. Join a civic group. Unirse a un grupo cívico. Join a community group. Unirse a un grupo comunitario. Give an elected official your opinion on an issue. Apoyar u oponerse públicamente a un tema o política. Call senators and representatives. Postularse para un cargo. Publicly support or oppose an issue or policy. Apoyar u oponerse públicamente a un tema o política. Call senators and representatives. Llamar a senadores y representantes. Run for office. Postularse para un cargo. Run for office. Postularse para un cargo. Write to a newspaper. Escribir un periódico. ¿Cuándo es el último día que puede enviar formularios de impuestos federales sobre la renta? ¿Cuándo deben registrarse todos los hombres para el servicio selectivo? At age 18. A los 18 años. Between 18. And 26. Entre los 18 y los 26. Ok, ya estamos terminando. En esta parte te voy a hablar un poquito de los símbolos de Estados Unidos. Ok. Mucha atención. Why does the flag have 13 stripes? Why does the flag have 13 stripes? ¿Por qué la bandera tiene 13 franjas? ¿Por qué la bandera tiene 13 franjas? Because there were 13 original colonies. Because there were 13 original colonies. ¿Por qué había 13 colonias originales? ¿Por qué había 13 colonias originales? Because the stripes represent original colonies. Because the stripes represent the original colonies. ¿Por qué las franjas representan las colonias originales? ¿Por qué las franjas representan las colonias originales? Why does the flag have 50 stars? Why does the flag have 50 stars? ¿Por qué la bandera tiene 50 estrellas? ¿Por qué la bandera tiene 50 estrellas? Because there is one star for each state. Because there is one star for each state. ¿Por qué hay una estrella para cada estado? ¿Por qué hay una estrella para cada estado? Because each star represents a state. Because each star represents a state. Porque cada estrella representa un estado. Porque cada estrella representa un estado. Because there are 50 states. Because there are 50 states. ¿Por qué hay 50 estados? ¿Por qué hay 50 estados? What is the name of the national anthem? What is the name of the national anthem? ¿Cómo se llama el himno nacional? ¿Cómo se llama el himno nacional? The star-spangled banner. The star-spangled banner. El estandarte estrellado. El estandarte estrellado. Para concluir ya, voy a decirles cuáles son los días festivos más importantes de Estados Unidos que van a salirles en su examen de naturalización. ¿Cuándo celebramos el día de la independencia? ¿Cuándo celebramos el día de la independencia? El 4 de julio de cada año. El 4 de julio. July 4th. July 4th. July 4th. Name two national U.S. holidays. Name two national U.S. holidays. Mencione dos días festivos nacionales de Estados Unidos. Nombre dos días festivos nacionales de Estados Unidos. Nombre dos días festivos nacionales de Estados Unidos. New Year's Day. New Year's Day. Día de Año Nuevo. Día de Año Nuevo. Martin Luther King Jr.'s Day. Martin Luther King Jr.'s Day. El día de Martin Luther King Jr. El día de Martin Luther King Jr. President's Day. President's Day. El día de los presidentes. Día de los presidentes. Memorial Day. Memorial Day. El día de los caídos. Labor Day. Labor Day. El día del trabajo. Día del trabajo. Columbus Day. Columbus Day. El día de Colón. El día de Colón. Veterans Day. Veterans Day. El día de los veteranos. El día de los veteranos. Thanksgiving Día de acción de gracias Día de acción de gracias Y Christmas Navidad Y bueno amigos, estas fueron las 100 preguntas más importantes o las 100 preguntas que necesitas memorizar para poder aprobar tu ciudadanía de Estados Unidos Recuerda que el día del examen no te van a hacer las 100 preguntas pero debes sabértela todas Así es que estudia este video constantemente hasta que las memorices Si te fijas en el video, cada pregunta tiene un número Por ejemplo, si estás estudiando y a veces no tienes tiempo no tienes que ver el video completo Si miras las preguntas, por ejemplo, desde la 1 hasta la 25 Recuerda que dejaste el video en la pregunta 25 y luego retómalo de nuevo desde la 26 a la 50 Y luego cuando te memorices desde la 26 a la 50 retomas el video desde la 51 hasta la 75 Y luego cuando te las memorices vienes de nuevo desde la 76 hasta la 100 Y así vas a poder estudiar tu examen y poder aprobar ese examen de naturalización Debes estudiar este video constantemente hasta que memorices las 100 preguntas Recuerda que el día del examen solamente te van a hacer 10 preguntas Las cuales debes contestar correctamente 100% correcto Yo te deseo lo mejor para que luego de esto puedas enviarme esa foto Y yo publicarla y decir estudié contigo y gracias a Dios y a ti pude aprobar Mi ciudadanía estadounidense Así que dale like a este video que nos costó mucho sacrificio Muchas horas Pero sé que te va a gustar Y sé que vas a aprobar tu examen Y sé que vas a ser ciudadano de Estados Unidos La nación más próspera Más bella del mundo La nación que te permitió una segunda oportunidad Para tú tener un nuevo comenzar en la vida Si tú deseas que yo te ponga en los comentarios Quienes son por ejemplo los senadores actuales Si quieres saber quienes son los representantes actuales Quien es el mayor de tu estado actual O de tu Quien es el gobernador de tu estado actualmente Te pido que por favor me lo dejes aquí en los comentarios Y yo voy a ver todos los comentarios Y voy a venir y te voy a contestar Por ejemplo si tú estás en California Tú quieres saber quien es el gobernador de California Yo te lo voy a contestar Cualquier pregunta también que tengas Te invito a que por favor la dejes aquí en los comentarios Si el video te ha gustado Por favor suscríbete Dale like Compártelo por los grupos de Whatsapp Por donde sea que veas una persona que necesite este video Compárteselo Así esta persona podrá estudiar Y hacerse ciudadana americana Les deseo lo mejor Aquí también tenemos videos de inglés Para aprender inglés básico Para personas que viven aquí en Estados Unidos También tenemos videos Para que puedas obtener tu licencia de conducir Y muchísimo contenido más Esto se llama Julio Herrera Más Y les deseo un excelente resto del día Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!